Es una alegría para la educación inicial en este 86 aniversario tenemos que celebrar de que en el 2011 nos encontramos en la cobertura de educación inicial que llegaba a la mitad de la población, al 50% y este año ya según el Ministerio de Educación estamos llegando al 96%. En el año 2015, según el INEI, de manera oficial la región Cajamarca somos la segunda región con mayor cobertura de educación inicial del país y eso realmente ya nos alegra porque significa que estamos ubicados en todo caso estadísticamente aquí en esta brecha por encima de nuestro vecino como son Lambayeque, Piura, La Libertad, por ejemplo, por encima de regiones que tienen mejores posibilidades como Lima Metropolitana o El Callao y significa que el esfuerzo que se ha realizado en la región Cajamarca de parte de cada UGEL de la Dirección Regional de Educación del Gobierno Regional está dando fruto para poder llevar educación inicial hasta cada rincón de la región. Desde el año 2011 hasta el momento, de manera exacta, se han creado 2.297 plazas en 1.598 nuevas instituciones educativas también que se han creado para poder ampliar este servicio. El 50% de la población que no recibía educación inicial, prácticamente la educación inicial era un privilegio hace pocos años atrás en la región Cajamarca. Ahora ya podemos decir que es un derecho y es un derecho que se está respetando, que está llegando hasta los lugares más alejados y que definitivamente, así como la electrificación y todos estos servicios, ya las zonas rurales tienen en todo caso ahora mejores condiciones para su desarrollo. ¿Cómo vamos en el nivel primario y secundario? Bueno, la cobertura de educación primaria es 98% en toda la región. Hay un 2%, que es un 2% de una población muy complicada. Tenemos que entender que en la región Cajamarca tenemos población de niños que a veces por su misma discapacidad la familia no lo envía a la escuela. Tenemos en ese 2% población de niños que a veces son los niños trabajadores, niños abandonados, niños que se encuentran en situación de alta vulnerabilidad o riesgo. Entonces, sí, la cobertura de educación primaria prácticamente podemos decir es universal en la región Cajamarca con esa salvedad muy importante que ya no tiene que ver solamente con educación, sino que arrastra otros problemas que tienen que ver con salud, con seguridad ciudadana y demás para ampliar esta cobertura. En educación secundaria sí tenemos una debilidad, pero es una debilidad que ya estamos proponiéndonos cerrarla con la creación de nuevos colegios de educación secundaria, también en las zonas rurales y más alejadas, para que de esta manera podamos tener esta brecha de educación secundaria que hoy en día llega al 80% de la población. Ojalá que para los próximos años ya podamos llegar, al igual que la educación inicial, al 90, 95, 98% de la población.